Bueno Zappo, ¿qué tal? ¿Cómo te sientas? Gran partido ganado. Sí, la verdad que sí, feliz, feliz de estar en la final. Creo que el equipo se lo merecía. Veníamos haciendo una buena temporada. Estuvimos, nos quedamos ahí en la semi, en la Copa de Plata. Perdimos ahí en Chaco Suplementario al final, así que muy cerquita. Y bueno, por suerte hoy estamos en la de hoy, en la final. Fantástica, ¿te lo esperabas? Bueno, sí, uno trabaja para esto, ¿no? Trabaja para estar en la final, para ganar. Así que confiaba en las posibilidades que teníamos, en el equipo que venía jugando bien, los caballos estaban bien. Así que sí, estamos contentos de cumplir el primer objetivo que era llegar a la final. ¿Tú qué tal? ¿Qué piensas del partido? Bien, un partido duro, pero al final, en el momento de presión, como dije antes, lo supieron parar y nunca llegaron, creo que una sola vez tuvieron un gol. ¿Nunca fueron abajo? No, no, nunca fuimos abajo, creo que arrancamos muy bien y después se nos vinieron. Es un equipo muy guerrero, que pelean hasta la última jugada, sabíamos que iba a ser así. Pudimos sacar un controlcito de unos goles que fue más cómodo, pero bueno, sí. Como dijiste vos, creo que supimos manejar los momentos de presión y terminamos ganando bien. Fantástico. Y tú venías de Inglaterra, justamente, ¿no? ¿Qué tal el cambio de Inglaterra, venir aquí? Otra cosa, todo, el clima, las ganchas, impresionante. La verdad que no, hace mucho que no venía, más de 10 años, a Soto Grande, así que, nada, la pasé increíble. Y bueno, ahora más que estamos en la final, mejor aún. Fantástico, enhorabuena. ¿Qué opinas de la final, con Ayer contra Gala? Bueno, es un equipazo, ¿no? Creo que no ha perdido ningún partido, viene el invicto, sin duda son los favoritos del torneo. Pero bueno, nada, es una final, es un partido diferente. Así que, a prepararnos, a recuperar la caballada y, bueno. Enhorabuena, fantástico, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.